Dejenla que siga burlándose de mi cariño Dejenla que siga jugando con mi destino Quiero que siga pensando que soy un niño Pero con alma de poeta en los caminos Dejenla que sus palabras no tienen sentido Dejenla que ya olvidó su color preferido Quiero que sus cartas tengan mi rumbo perdido Si ya todo quedó atrás, me lo olvido Dejenla que siga creyendo que estoy dormido Quiero que siga pensando que estoy perdido Dejenla que crea que todo es un cuento de hadas Y que los sentimientos no existen para mí Dejenla que siga burlándose de mi cariño Dejenla que siga jugando con mi destino Quiero que siga pensando que soy un niño Pero con alma de poeta en los caminos Dejenla que siga pensando que estoy perdido Dejenla que siga creyendo que estoy dormido Dejenla que siga creyendo que estoy dormido Dejenla que siga pensando Quiero que siga pensando que estoy perdido Dejenla que crea que todo es un cuento de hadas Y que siga pensando en mi cariño Y que los sentimientos no existen para mí Dejenla que siga creyendo que estoy dormido Quiero que siga pensando que estoy perdido Dejenla que crea que todo es un cuento de hadas Y que los sentimientos no existen para mí Dejenla que siga creyendo que estoy dormido Quiero que siga pensando que estoy perdido Dejenla que siga creyendo 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 que estoy perdido Dejenla que estoy perdido Gracias.